Luis, un gusto tenerte con nosotros. Buenas noches, gracias por estar... Muy buenas noches. Ya no te iba a decir regidor, pero ya no es regidor. Bueno, hasta el día del que el jurado se pronuncia, pero bueno. Efectivamente, son mis últimos días. Los últimos días en el puesto. Pero, ¿qué piensa de lo que acaba de decir el señor Gutiérrez? Bueno, me parece interesante lo que plantea. Y como bien decías, el tema de la revocatoria debe ser un tema que debe mantenerse vigente, yo creo también. Efectivamente es perfectible. Es decir, por ejemplo, el mismo proceso de votación para la revocatoria, a mí me parece que no ha sido el más correcto, a nivel de uno por uno, cuarenta en la lista. Así es. Además, cuando son elegidos por lista, lo reciben. Exactamente. Ha debido ser por listas, que fue la manera en la cual ingresamos, o en todo caso, por partidos políticos. Entonces, tú fomentarías el trabajo colectivo y no la individualidad, y de repente el figuratismo, valga decir, de los que de repente tienen la suerte de ser más mediáticos y pueden tratar de izueir a la población, de que los revoquen. Pero bueno, lo que plantea el señor Gutiérrez es revocar a los congresistas. No sé si sea lo más idóneo, pero en todo caso, ciertamente, yo creo que recoge la opinión de un gran sector de la población. Claro que no está contento, pero hay otras alternativas. Se habla de la renovación por mitad, la renovación por tercios. O sea, lo que pasa es que las reformas políticas en el Perú se ven a veces como parches, no se ven como conjunto, de manera sistemática. Quizás debería haber una opinión más macro, más integral del asunto que simplemente ir por los parches. Pero yo quería preguntarte cómo te sientes, hasta ese resultado, digamos, te sientes afectado, te ha generado un, digamos, un efecto emocional severo, tus aspiraciones políticas futuras se han visto totalmente inmediatas. ¿Cómo te sientes? Mario, no sé, si tuviéramos que calificar algún sentimiento severo, en todo caso es tranquilidad y paz, ¿no? Estar en el Consejo Metropolitano, para mi vida en general, era una dosis de estrés, siempre por la misma coyuntura en la cual se vivía, ¿no? Creo que es una oportunidad de tener algo más de tiempo para mí y para mis iniciativas empresariales en las cuales estoy. ¿Te sentías contento en la municipalidad como regidor? Para mí era un honor. No definiría el tema más emocional o anímico, como contento, triste, feliz. Pero, a ver, ¿satisfecho te sentías del trabajo que se estaba haciendo ahí? No. ¿De lo que veías en el Consejo? ¿No te sentías satisfecho? No. O sea, no refiero al trabajo de la alcaldesa necesariamente, de lo que tú has visto como colectivo. Lo que pasa es que como regidores, muchas veces al no tener el brazo ejecutivo, siempre creo que es una constante en general, de muchos los que ingresan de repente, a veces sin conocer en sí las funciones, se genera una dosis de frustración cuando no puedes implementar muchas de las cosas que tienes como iniciativas. Eso es un constante cuando eres sobre todo oposición, puesto que no tienes ni las funciones facultadas por ley, ni tampoco las puertas abiertas de la administración, en la medida que eres normalmente un contrincante político. Esa fue un poco mi situación ahí. Fui una oposición lo más responsable creo que pude ser. No fui incendiario en lo absoluto. Siempre mis críticas fueron totalmente sustentadas. Y bueno, se ha dado el resultado y se ha dado como ya todos conocemos. ¿Qué opinas de Susana Vieira? Lo que pasa es que yo creo que su gestión no ha sido buena. Por eso fue que mi postura era por el hecho de tener un cambio realmente integral, no solamente de sus regidores, sino también de ella. Pero no va por un plano personal o nada por el estilo. Pero el resultado tal cual lo ves ahora, con esta nueva foto que hay a nivel de la municipalidad, ¿qué te suscita? Porque es una cosa media rara lo que vamos a ver. Es una transición, luego otra transición, con gente nueva. Es un despelote. O sea, se genera un poco de desorden, sí, pero yo creo que es parte del proceso democrático y debemos respetar las reglas de juego que se fijaron desde un inicio. Van a salir efectivamente todos sus regidores, va a tener que mientras tanto parchar con los accesitarios y unos cuantos prestados del PPC. Y posteriori a eso va a tener que pasar un proceso electoral en el cual me parece ahora leía que mi partido es de posición de no presentar candidatos, al igual que el PPC y etc. Mi posición particular es que sí deberíamos ir a una contienda electoral de ese tipo. Y es más, yo sería un promotor de cualquier talento joven, más allá de que sea de mi partido o no. ¿Te refieres a la elección de noviembre? Exacto. Para completar. A mí me gustaría que entre gente joven a la política y de repente algunos incluso que cumplan, más o menos con el perfil de repente, incluso mío que dejo en la municipalidad, me gustaría que entrara alguna gente joven, técnica, menos politizada y más orientada a trabajar que a polemizar sobre temas políticos. ¿Crees tú, Lucho, que tu papá tardó mucho en entrar en la procesa revocatoria abierta y públicamente, por lo menos? Porque yo creo que él, con su partido, tenía el control, dirigía, daba, digamos, coordinaba, pero no tenía una presencia, digamos, pública, abierta. ¿Crees tú que tardó en tomar esa decisión? Lo que mal haría, creo yo, calificar ex-post, ¿no? Como dice en una frase, me parece, todos somos generales después de la guerra. Entonces, creo que no va por ahí, ¿no? Más bien las coyunturas que se están pasando en estos días son las que me preocupan un poco más. El hecho de que hayan salido, por ejemplo, los regidores de Fuerza Social, y sin embargo vemos a Eduardo Segarra, me parece que está siendo incorporado como una suerte de coordinador. Esta Secretaría Técnica del Acuerdo de Ancha Vaz... Exactamente, ¿no? O sea, yo creo que debes respetar y no debes burlarte de la opinión de la gente, ¿no? Si la gente ha decidido, deben retirarse, pues deben retirarse, ¿no? Es lo más saludable, además, para fortalecerse institucionalmente también Susana Villarán. Y poner una independiente, dirías tú. Sí, claro. O en todo caso, cualquiera de sus partidos sí gusta, pero que no sea uno de los revocados, ¿no? Yo al menos no tendo, ni se me pasaría por la cabeza formar parte alguna, directa o indirectamente, de la Municipalidad de Lima, ¿no? Más aún cuando he sido revocado como ellos. Pero, sin embargo, están ingresando por ese mecanismo. Luego, bueno, vamos a ver cómo va a pasar el transcurrir de tiempo. Si no ingresan como asesores o gerentes algunos, hay que... Bueno, Susana Villarán dijo que no. En un momento dijo que no los iba a contratar como asesores. Bueno, vamos a ver, ¿no? Tiempo al tiempo. Has dicho que es como Eduardo Segarra está en honor en esa Secretaría, dice que... Yo también pienso que de mejor es cambiar de... Sí, no se trata de si te pagas o le pagas un salario, ¿no? No pasa por eso, yo creo. Pasa por un gesto, además, hacia la población y el respeto. O sea, la población dijo que no, pues no, ¿no? O sea, se retiren. Y otra cosa que también hoy día, no sé si usted se ha enterado, pero en la Comisión de Asuntos Legales de la Municipalidad de Lima, quisieron sesionar hoy día por la tarde para aprobar una serie de cosas que han tenido bastante discrepancias dentro del Consejo. ¿Como cuáles, por ejemplo? El tema de una ordenanza sobre el tema de la no discriminación y que tuvo bastante polémica, que le denominaron la ordenanza gay en su momento y todo, que lo están tratando de impulsar en este... El día de hoy me parece que iba a formar parte de la agenda. Poco para en la última sesión sacar todo lo que estuvo pendiente. Y algo que más me preocupa también es el tema de cambio al reglamento interno. Quieren hacer unas modificaciones al reglamento interno del Consejo antes de retirarse y de repente perder un poco esa situación de mayoría que tiene. Y además, aprobarlo con regidores que ya tienen una legitimidad dudosa, digamos. Ya estamos... Simplemente es un mero trámite. Por lo revocado, digamos. Exacto. Es un mero trámite el hecho de que salgamos del Consejo. Es básicamente que se esperen los días que tiene que tener cada uno de los jurados electorales para la impugnación ante cualquier tema y finalmente el pronunciamiento final. Habría que invocar en ese caso a que la alcaldesa, pues, no suscite decisiones de parte del Consejo que puedan ser polémicas o criticadas cuando ya quienes lo están tomando es gente que está de salida y más bien medir un poquito la opinión pública y el termómetro de la opinión pública. Y... ¿Tu padre va a ser candidato? ¿Crees tú que puedes ser un buen candidato en el 2014 o no? Sí. O más bien se está aguardando para la presidencia. Bueno, tendría que decidirlo, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu opinión? No sé. No te mentiría. No quisiera especular al respecto. Ambas circunstancias son bastante cercanas cronológicamente y ambas son una de las opciones. A mi partido, evidentemente, prepararnos para un tema nacional es sumamente importante y el tema municipal también. Es un tema en el cual hemos estado bastante involucrados, ¿no? A mí me gustaría, sí, que el siguiente gobierno de la Municipalidad de Lima sea nuevamente de solidaridad nacional. Yo, por lo pronto, estoy... Pero no necesariamente con el liderazgo de tu padre. Puede ser como no puede ser. Lo que sí me gustaría, creo que mi partido tiene bastantes elementos con conocimiento de gestión pública que pueden aportar y seguir aportando al país. Por eso fue que la gestión de... Porque finalmente uno puede ver visible a Luis Castañeda Lozio, pero también es un equipo de gente detrás. Todo el equipo de trabajo, finalmente, más allá de que él sea o no sea el alcalde en su momento, creo que también podríamos aportar bastante, ¿no? En mi caso yo sí me distancio seguramente por algunos años de la política. Ah, ¿no vas a hacer actividad política, digamos, continua? No, o sea, vamos, muchos me invitan a postular algún otro cargo, pero la verdad es que tampoco no tengo tantas alternativas, digamos. El Congreso de la República creo que no va tanto con mi perfil, es más un tema legislativo, debate, y no tanto ejecutivo. Es más o menos la línea del Consejo hacia alejarse más del lado ejecutivo. Y multiplicar por tres los problemas que veías en el municipio, en buena cuenta. Y en verdad creo que no hay todavía muchos incentivos para gente joven, tampoco se involucren en política, lamentablemente, ¿no? Eso es algo que me preocupa sostenidamente. Y por eso es que si eventualmente vuelvo a salir de repente de los medios o en algún tema de opinión, va a ser de repente sí, para promover algunos talentos jóvenes, más allá de que sean o no sean de mi partido, que sí me interesaría apoyar a esos valientes. O sea, si apuestas por el recambio, pero no solamente de tu partido, sino a nivel transversal en todos los partidos. Sí, es lo saludable, ¿no? O sea, yo creo que hay bastantes elementos valiosos. Lamentablemente no es una cosa sistemática la incorporación de líderes jóvenes. O sea, muy esporádicamente, y muchos de ellos son maltratados al interno de sus partidos, muchas veces marginados, por lo mismo que, digamos, los más adultos buscan perennizarse en los puestos claves, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos una responsabilidad como sociedad de ir invirtiendo en el futuro con gente mucho más fresca, ¿no? Pero sería, no, te lo digo honestamente, personas como tú, jóvenes, inteligentes, que puedan hacer esa batalla dentro de su propio partido. Yo sé que la tiene difícil por razones más familiares, pero en realidad habría que dar esa batalla, ¿no? Porque finalmente lo que más está, una de las cosas que más pide la población es renovación en la política, ¿no? Vemos las mismas caras hace 40 años y ya estamos cansados del mismo menú, ¿no? La gente quiere cambios. Mario, nos vamos a juntar firmas y hacemos un partido joven. Pura juventud. Perfecto, en mi caso subes un poquito la curva. Ahí nomás estamos. Tampoco estamos más allá.